Y 16 minutos son ahora, seguimos en Desayunos Informales. Ahora vamos a hablar de uno de esos temas de los que no hablamos tanto. De los que dice que algunos que no hablamos. Uruguay tiene un alto número de homicidios. Los homicidios que se han registrado hasta el momento en este año 300 ya superaron la cantidad total del año pasado y todavía quedan más de dos meses del año por transcurrir. Hay un consenso entre los especialistas, también en el gobierno nadie lo oculta, que la actividad del narcotráfico tiene mucho que ver con esta escalada de violencia y de homicidios. Hay narcotraficantes uruguayos que ya han tomado relevancia en otros países. El caso más notorio, el caso Marcet, que es objeto de persecución por la Fiscalía de Paraguay. Tenemos a su vez ahora con el caso Astesiano, mafias rusas que parecen tener también injerencia en Uruguay. Todo este combo ha dado de que la prensa internacional haya puesto el foco en qué está pasando en Uruguay. El narcotráfico ha puesto un pie en Uruguay. Uno de los analistas que más ha hablado en estos últimos días en la prensa internacional es Nicolás Centurión. Ha sido entrevistado por el portal especializado en violencia de Estados Unidos, Inside Crime. Sus declaraciones fueron recogidas por el portal Infobae de Argentina. Ha dado una entrevista para France 24, la cadena francesa de información internacional. Le damos la bienvenida a Nicolás Centurión. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Para la gente que no te conoce, has dado todas estas entrevistas en los últimos días para portales internacionales. Una breve presentación. Bueno, yo soy director del colectivo Periferia, que es un portal web también que analizamos acá, la realidad uruguaya de Latinoamérica y del Caribe. Y a su vez también soy analista del Centro Latinoamericano de Análisis y Estrategia CLAE, que es donde escribo también una columna semanal ahí. Y bueno, tratamos de trabajar los distintos temas de actualidad y analizando un poco lo que pasa. Pero con una mirada en la violencia, ¿estás especializado en temas de narcotráfico y violencia? Sí, yo estudié psicología, me recibí en el 2019 y mi tesis fue sobre violencias e inseguridades, que está abocado a lo que tiene que ver acá con Uruguay. Y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar un poco más el fenómeno regional. Incluso en Periferia ahora estamos haciendo un ciclo que va a salir mañana de entrevistas con especialistas de distintos países, de Colombia, Paraguay, Brasil, Argentina, etcétera, sobre narcotráfico y crimen organizado. ¿Qué nos está...? Perdón. No, para complementar, nos contaba fuera de tanta que también había hecho un diplomado en Comunicación y Defensa. Sí, una diplomatura en Comunicación y Defensa en la UNDEF, en la Universidad de la Defensa de Argentina. Aproveché la pandemia ahí para... Bien. Encare por ahí, dejé la psicología y encare para... No el periodismo delante de ustedes, no lo voy a decir, pero analista. Analista de estos temas de violencia y narcotráfico. Sí. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Bueno, Uruguay tiene distintas características. Para entender lo que está pasando ahora en Uruguay, hay que entender lo que está pasando en el continente. Los países productores, sobre todo Colombia, Bolivia y también Paraguay, están teniendo muchas restricciones, pero la producción sigue. Entonces... Restricciones para mover la mercadería, para exportarla, para sacarla. Sí, la pandemia jugó un rol clave en cuanto a que todo el movimiento que había me armó. Entonces se empezó a ver como diciendo, bueno, ¿por qué hay tanta gente moviendo y tantos contenedores y tantas en un mundo que está estancado? Entonces, por ejemplo, pasó que en el puerto de Santos, en Brasil, empezaron a haber muchos movimientos y las autoridades en ese momento dijeron, bueno, ¿qué está pasando acá? Y se frenó. Santos, digamos, forma parte de la otra punta de la ruta de la hidrovía Paraná-Paraguay. Y nosotros tenemos acá en Nueva Palmira el punto número cero, el kilómetro cero. Entonces, el narcotráfico empezó a buscar otras alternativas. Y bueno, otras alternativas para sacar la droga es Uruguay. Que hemos sido históricamente entrada y salida de la droga, pero ahora también estamos llegando al tema del acopio. Y bueno, las organizaciones están mirando a Uruguay también como un punto bastante apetecible. ¿Y cómo encuentra la infraestructura del Estado uruguayo para enfrentar esa situación? ¿El hecho de que pongan la mira, estamos preparados para combatir ese interés en usarnos como plaza exportadora, digamos? Primero que ya, digamos, la guerra contra el narcotráfico viene como bastante perdida de hace décadas. Y es difícil abordarlo desde Uruguay cuando, por ejemplo, ellos mueven una cantidad de plata impresionante más grande que el PBI de Uruguay, claramente. Entonces, después nosotros como infraestructura tenemos un problema con los radares y los escáneres. Muchas veces los radares fallan y están con puntos ciegos. Bueno, eso es lo que pasó con el escáner en el 2007 acá en el puerto. El de Nueva Palmira no tiene escáner, a su vez... Recordemos, ¿no? El escáner en el año 2007 se cayó al agua, ¿no? Cuando lo estaban descargando. Sí, bueno. Lo recuerda siempre al senador Guido Manini Ríos. Sí, hay versiones también que dicen, incluso no se llegó a confirmar, pero que recibieron presiones algunos funcionarios para que se cayera, ¿no? O sea, hay como una cuestión de, bueno, todo eso no se llegó a aclarar, pero hasta ahí quedó el tema. La cuestión es que también, por ejemplo, hay un montón de pistas de aterrizaje, se habla entre 700 y 900, que son irregulares dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces ahí la Fuerza Aérea no tiene control sobre ellas y a su vez Uruguay tiene una geografía que permite que vengan las avionetas y bajen, digamos, tengan un vuelo bajo, puedan descargar los alijos e irse enseguida. No hay, digamos, grandes montañas ni cuestiones geográficas que impidan eso, al contrario, lo favorece. No tienen que aterrizar, digamos. No tienen que aterrizar, pasan y lo tiran. O sea, si empezamos a enumerar las vulnerabilidades que tiene Uruguay, entonces, en este esquema, ¿qué podemos decir? ¿Hablaste de los escáneres? ¿Hablaste de los radares? Pistas de aterrizajes que son informales. A su vez, bueno, la frontera seca con Brasil y lo que implica también, bueno, la hidrovía Paraná-Paraguay, que viene todo lo que viene de Paraguay y también de Brasil. Con la triple frontera ahí también se está jugando algo importante. Entonces, Uruguay está como en ese enclave y, a su vez, tiene la salida para África y para Europa, que son los destinos que, generalmente, es donde va la droga. No, lo dijiste al pasar. El puerto de Montenegro tiene un escáner, pero es un escáner viejo, no se pudo cambiar cuando se quiso cambiar. Exacto. ¿Es un escáner que no ofrece garantías, digamos, de poder detectar todo lo que pasa? No, en su momento no. Incluso en su momento, cuando se rompió, era con personal de la aduana, de prefectura y perros. Y es algo que, por más que el puerto uruguayo no tiene las dimensiones de otros puertos del mundo, no se puede estar controlando con personas y con perros. Porque, aparte, el narcotráfico siempre lo que busca es que no lo encuentren. Y se va sofisticando y generando, digamos, mayores estrategias para eso, para que no se encuentre el cargamento. Y el puerto de Nueva Palmira, perdón, dijiste, no tiene escáner directamente. No tiene, no tiene. ¿Y ahí salen cargas para Europa? Sí, es el punto cero, ¿no? Sobre todo para la entrada. Es más apetecible para la entrada. Para la entrada y después puede circular por tierra hasta Montevideo. Por ejemplo. Pero cuando decís más apetecible, ¿hay confirmación de que por allí está entrando o simplemente es una posibilidad que es bastante factible? Sobre todo se usa el puerto de Montevideo, pero no se descarta que han habido, por ejemplo, cuando se encontró las toneladas de cocaína en Soriano y todo eso quedan mucho más cerca de Nueva Palmira. Pero incluso, digo, es más, digamos, se usa más para entrada que para salida. Sobre todo lo que se ha encontrado en Europa, porque generalmente esto termina, digamos, la cadena cuando se encuentra en Europa. Que dicen, bueno, se encontraba en Rotterdam, en Amberes, no sé, en Vigo, en Tenerife. Por ejemplo, cuatro toneladas de cocaína. ¿De dónde venía? De Montevideo. No significa que sea producida acá porque acá no producimos, pero sí venía de Paraguay, por ejemplo. Pero siempre queda el nombre Montevideo asociado a eso. Nicolás, está claro que el narcotráfico en nuestro país está escalando, pero si nos comparamos con otros países de la región todavía estamos más verdes, ¿no? Entonces, usando una expresión popular, estamos como corriendo de atrás en este fenómeno. Y eso nos da cierta ventaja, cierta ventaja a la hora de accionar. Entonces, lo que me interesa preguntarte es, teniendo cuenta y apoyándonos en la experiencia de otros países donde ya está mucho más consolidado allí el fenómeno del narcotráfico, como Colombia, por ejemplo. ¿Qué estamos a tiempo de hacer ahora para prevenir una escalada más significativa en nuestro país? Es muy buena la pregunta. Hay dos cosas. Primero, que el narcotráfico a su vez está cambiando. Entonces, hay que ir, digamos, viendo el modelo, cómo va teniendo esas mutaciones. Por ejemplo, ahora se pasa, yo le digo, como que es narcofordismo, porque ahora no se está acostumbrando, sobre todo en Colombia, a los grandes narcos, Pablo Escobar, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, sino que están teniendo un perfil mucho más bajo y a su vez están en un tema de fordización de la producción y todo eso. Entonces, está cambiando. Lo que nosotros estamos acostumbrados a que pase eso, ya no lo vemos. Lo que sí nos podemos anticipar, por ejemplo, el tema cárceles. Yo la otra vez estaba entrevistando a Alan de Abreu, que es un periodista brasilero que se especializa en eso, y yo le contaba cómo está la situación de las cárceles acá en Uruguay. Me decía, bueno, así estábamos nosotros, antes de que venga el PCC, que es el primer comando capital, que es la organización de narcotráfico más grande de Brasil. Él decía, incluso el PCC vino a poner orden en las cárceles. Hay muy pocos homicidios, incluso ellos tienen un tribunal aparte para ellos, pero creo que las cárceles, sobre todo, es una parte importante porque los narcos, incluso cuando están presos y se los agarra y se los ven a la noticia, siguen operando desde las cárceles. ¿Pero qué hay que hacer con las cárceles? Y bueno, sobre todo, el tema del hacinamiento que hay, el tema de tener un control para que no sigan operando, incluso dentro de las cárceles, y a su vez general, una rehabilitación real, y no que sigan teniendo, porque el nivel de reincidencia acá es muy alto. O sea, el periodista brasileño lo que te decía es, si no la ordena el Estado de las cárceles, se van a organizar y la van a ordenar ellos, pero a costa de imponer el narcotráfico en toda la escala, digamos. Exacto, sí, tal cual. Aparte, por ejemplo, el PCC surgió en las cárceles, en la cárcel de San Pablo, después se extendió y ahora está en Paraguay, pero en Paraguay están teniendo una guerra tremenda y están asesinando mucha gente dentro de las cárceles, al contrario de lo que pasa en Brasil, pero porque por disputa de territorio en las cárceles. Y también se dice que hay una presencia en Argentina también, y en Uruguay quisieron entrar y se frenó en el 2019, entonces estamos ahí. ¿Pero es un punto estratégico o seductor para el narcotráfico instalarse dentro de la cárcel y moverse desde allí? Sí. ¿Por qué hay tanto como disputa? En Paraguay, por ejemplo, ellos tienen la disputa porque había otros cárteles, otras organizaciones criminales y ellos quieren imponerse ahí, manejar todo. ¿Ganarles? Claro, quieren ganarles, están contra el clan Rotella, pero después en Brasil tienen todo controlado, hay como entre ellos con el comando de Armelio y todo, por más que tienen disputas, hay como todos unos códigos, unas cuestiones de control en las cárceles. Y recién dijiste en 2019 se intentó entrar y se frenó, ¿cómo fue eso? Bueno, se descubrió al principio que eran cuatro uruguayos que estaban implicados con el PCC y después se descubrió que habría entre 80 y 84 personas que los habían cooptado, porque en realidad ellos tienen una organización muy jerárquica y muy disciplinada. Uno entra al PCC con un número, con una tarea en concreta, vos tenés que estar en la esquina, vas haciendo esto y listo. Y después se va haciendo como carrera. Entonces el PCC se está expandiendo, porque a su vez ellos quieren controlar también la producción, tienen contactos en Bolivia. Entonces, bueno, ellos sí, al contrario de lo que está pasando con los cárteles colombianos, están abarcando, digamos, como el cártel más clásico de abarcar todo. ¿En Brasil es esto? Sí. Desde la producción hasta venderlo en Europa, que tienen vínculos con la mafia calabresa, de rocomoravito, etcétera, etcétera. ¿Y te parece que en Uruguay existen indicadores que puedan señalar si el narcotráfico logró permear o no dentro de las instituciones democráticas? No sé si dentro de las instituciones democráticas, pero sí, por ejemplo, le había planteado a la DEA en su momento que no le había retirado la confianza, pero sí era muy difícil. Que le pasa con todas las sabanas y las prefecturas del mundo en general, que son muy permeables. Y es muy difícil por un montón de razones. Primero porque te ponen muchas veces plata arriba, que nunca en la vida vas a ver. Y después con amenazas de muerte a vos, a tu familia, lo que sea. Entonces, bueno, en algún lado hay una complicidad de todo esto. Y a su vez también no caer en el maniqueísmo, de que ellos son los malos y hay gente buena, sino que hay una cadena de gente que mínimo hace la vista gorda en algunas instituciones y otras cómplices. Entonces, desde ahí, el narcotráfico tiene muchísimo poder para poder hacerlo. Hasta ahora en Uruguay no hay casos flagrantes que uno diga, sí, mirá, este partido o esta institución o lo que sea está contaminada o en realidad le pasan información antes a los narcotraficantes que eso. Pero como vos decías recién, estamos a nada de que quizás se empiece a pasar. Me gustaría que profundices un poco en algo que decías al inicio por arriba y es que Uruguay de alguna manera está cambiando su rol en cómo participa de la cadena del narcotráfico desde la región hasta los distintos lugares del mundo que se distribuye. En Europa, África. Vos decías que Uruguay empezó a funcionar como lugar de acopio. O sea, ¿qué es concretamente lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando con Uruguay por lo que se sabe hasta ahora? Bueno, antes era simplemente tránsito de entrada o de salida. Eso quiere decir que venía por la hidrovía, paraba en el puerto y eso seguía así como venía hacia otros puertos del mundo. Claro, seguía. O entraba y después se distribuía, lo que sea. Pero la cuestión ahora es que, por ejemplo, cuando se encontró en el 2019, que fue 4,5 toneladas en Tenerife, también se encontraron 1,5 acá, que fue en Soriano, ¿no? Que se encontraron en los contenedores de soja. Entonces ahí teníamos un montón de droga que obviamente el mercado acá no consume esa cantidad de droga. Pero a su vez algo que está pasando, y que la otra vez la gente de Inside Crime también lo investigaba, es que, por ejemplo, en Uruguay se encontraron, ya van dos o tres veces, contenedores con 400 kilos de pasta base. Que eso tampoco se consume acá. Ahora, en Europa, lo que estaba diciendo es que tampoco se encontró esa pasta base. Entonces lo que está haciendo es que Uruguay está haciendo acopio no solo de cocaína, sino también de pasta base para exportar, cosa que antes no se exportaba la pasta base. Y hay una hipótesis de que se está, digamos, cocinando en Europa, cosa que antes no pasaba. Y eso también cambia el rol. Porque, por ejemplo, esa pasta base no se encontró, se encontró cocaína. Entonces no desapareció, alguien la cocinó. Esa pasta base después se habría cocinado en Europa. Y Uruguay funcionando como acopio porque quiere decir que entonces empieza a llegar por la hidrovía, quizás se entra por, ya sea por vía terrestre o por los puertos sin escáneres, como mencionabas. Y se empieza a juntar y después sale por el puerto de Montevideo. Esa es la hipótesis de cómo estaría funcionando. Sí. Y a su vez va mucho para África también y para Europa. Hay en los puertos de Togo, de Benin, etcétera, etcétera, varios países de África que van ahí. Y a su vez, como ustedes saben, mientras va pasando, digamos, de mano en mano, el precio crece. Desde que sale, por ejemplo, de Bolivia, de Colombia, después ese precio es exponencialmente mucho más grande. ¿La escalada de homicidios que tenemos tiene que ver con todo este panorama? Y sí, hay una cuestión casi como defecto de derrame en cuanto a lo que está sucediendo porque, como digo, el narcotráfico está cambiando. Y hay, bueno, por ejemplo, en la zona de Rivera también hay muchos conflictos que se ha visto de tráfico de armas hacia el comando de Armelio, por ejemplo. Y todo eso que es una zona que está ocupada por ellos, en Río Grande sobre todo. Y, bueno, eso permea a Uruguay. Y a su vez hay toda una disputa de territorios que eso genera mayor violencia. Lo plantea, por ejemplo, Gabriel Pereira o Antonio Ladra en cuanto al fenómeno del sicariato que antes no teníamos, ahora hay. Que antes se disparaba la cintura para abajo, ahora se dispara para arriba. Bueno, gente prendida a fuego, descuartizada. Que eso a su vez también emulan e imitan a los cárteles de Colombia, de México. Y eso genera que a su vez la violencia crezca en cantidad y en calidad, digamos. Vos que estás en contacto con portales que se dedican a mirar sobre estos temas específicamente. Coincidís con lo que decía hoy uno de los directores de Inside Crime en búsqueda. El caso Marcet, de alguna forma, llamó la atención sobre qué era lo que estaba pasando en Uruguay. ¿Se está poniendo una atención especial sobre Uruguay y el tema del narcotráfico? Claro. Sí, hay un montón de cosas del caso Marcet que ya venían pasando, pero como que se veían sueltas y no se veía la conexión. Llamó también la atención que se veía que había el primer cártel uruguayo. Que eso no es así. Todavía no se puede decir que existe un cártel uruguayo, porque para que sea un cártel tiene que pasar esto que decíamos. La producción, el acopio, la distribución, etcétera, etcétera. Para bajar todas las etapas de la producción y venta. Lo que pasó ahí fue que, en realidad, una de las denuncias que se hicieron en su momento, ahora no recuerdo en qué año fue, si fue 2019 o 2020, estaba firmado como el primer cártel uruguayo. Sí, incluso tiene un tatuaje que dice PCU y los alijos también van con PCU, pero es como una marca de él, digamos, como diciendo, este contenedor o este paquete viene de mi parte. Lo que se entiende es que quizás está como emulando, como haciendo una especie de sucursal o anexo del PCC, pero no es como el PCC. El PCC tiene 20.000, 30.000, digamos, gente que la obra para ellos y es toda una organización jerárquica, como le decía, con tareas y todo. Acá no se puede decir porque aparte no hay tamaño, no hay mercado todavía para eso. Pero sí hay una cuestión de que se vio, bueno, desde la mafia de Rocco Moravito hasta acá, con las conexiones con el PCC, con lo que implica todo lo que los negocios están desarrollando en Paraguay. Todavía no se sabe, es una hipótesis, pero también se ve que él puede ser el autor intelectual del homicidio, el fiscal Pesci, en Colombia. Entonces, un fiscal paraguayo que está investigando a un uruguayo que está en Paraguay, que mata a otro en Colombia, ve que, digamos, se está mostrando que los tentáculos narcotráficos son mucho más grandes de lo que pensábamos acá. ¿Qué podemos esperar de acá en adelante? Bueno, el futuro no es muy auspicioso, sino, digamos, hay un cambio de políticas de Estado, incluso de acuerdos entre los partidos políticos de, no sé, tres o cuatro tópicos que tienen que ver con la seguridad pública. Pero no solo eso, se tiene que trabajar en educación, se tiene que trabajar en salud, se tiene que trabajar en empleo, en calidad de vida en general, porque muchas veces a los barrios periféricos cuando llega el Estado es cuando llega la policía, es lo único que vende el Estado. Y, bueno, después es muy fácil tentar a la gente cuando se desloma trabajando por 20.000, 30.000 pesos, y viene uno y por una noche haces esa situación. Entonces, capaz el caso Marcete es lo que resuena más, pero también hay que ver lo que pasa en los barrios. Entonces, si hay por lo menos tres o cuatro acuerdos en común, se puede ir frenando eso. Ahora, digamos, el narcotráfico es una ola enorme que opera en todos lados, desde las financieras, como se dice, los delitos de cuello blanco, hasta los barrios periféricos con, digamos, crímenes muy cruentos. Entonces, bueno, tenemos por lo menos la capacidad de poder frenarlo acá, y Uruguay tiene su, digamos, su cuestión de que es un país chico. Entonces, acá nos conocemos todo y quizás se pueda controlar algo. ¿Qué país podemos mirar como modelo de haber hecho las cosas bien y haberle ganado algún terreno al narcotráfico? Desconozco. Desconozco, sinceramente, uno que sea un ejemplo o que uno diga... Es desalentador esa respuesta, ¿no?, de alguna manera. Sí, no hay un modelo que diga, bueno, se pueden agarrar políticas puntuales, focalizadas, en alguna ciudad o lo que sea, pero no, no, tampoco... Aparte, tampoco se puede medir en realidad también toda la magnitud que tiene, porque generalmente cuando se encuentran cargamentos o lo que sea, es entre el 15 y el 20% de la droga que ellos exportan. Después el resto... Muchas veces dicen que está calculado, que incluso se dejan agarrar, que se mandan para que se dejen agarrar y pasen los otros, digamos. Exacto. Ellos con eso, con que son 10 y le agarran un cargamento, pero te pasan 9, ya hicieron el negocio. Nicolás Centurión, analista de crimen para el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Muchas gracias por su entrevista. Gracias a ti, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora...